Música 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 Quiero ver, quiero ver, un poco de tu boca, quiero estar en tu piel, con tu perfume de miel Quiero ver, quiero ver, el brillo de tus ojos, quiero estar bien a luz, con la que me miras tu Música Música Suena, chulaco ¡Apriétala! ¡Cuál sabor! ¡Ay, papá! ¡Toma el gusto, morito! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Dame, 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 dame Dame, 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 dame